Estamos dando otro paso, hemos trabajado codo a codo y estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado hasta aquí. Y en verdad esas obras ferroviarias debemos extenderlas a todo el país porque el ferrocarril tiene que volver a ser un medio de transporte como lo es en el mundo, un medio de transporte rápido. Eso tenemos que volver a revivirlo. Nosotros estamos trabajando absolutamente en todos los planos. Seguimos cuidando la salud de los argentinos con todos los protocolos que hacen falta pudimos volver a la obra pública, pudimos llevar adelante estas obras como estamos llevando adelante obras de este tipo en todo el país. Y estamos muy contentos de hacerlo porque vamos a poner de pie a la Argentina. Es una tarde de alegría para nosotros. Estamos empezando a desarrollar lo que nos pidió el presidente Fernández que es ni más ni menos que tener un país federal, un país integrado, un país con desarrollo económico. Y el ferrocarril es claramente cuando uno mira un mapa de un país una de las maneras de integrarlo. Por falta de inversiones, por distintas razones, nuestro país se fue convirtiendo ese mapa en lugar de una vía integradora nacional, en un cúmulo de pequeñas islas que fueron fragmentándose y que el tren dejó de llegar, dejó de unir sociedades, dejó definitivamente de alentar el desarrollo económico. Las obras de hoy que comprenden a los distritos de San Fernando, Malvinas, Argentina y Escobar tienen que ver con pasos bajo a nivel, pasos a nivel, mejoras de estaciones, renovación de estaciones que darán seguridad a cada uno de los usuarios de cada una de estas localidades. Pero además, fundamentalmente en este tiempo, darán la posibilidad de que miles de personas puedan tener trabajo, trabajo genuino y que podamos desarrollar efectivamente nuestra economía. Poner de pie el país, ponernos a trabajar, revitalizarlo, reconstruirlo, es nuestra tarea, es nuestro trabajo.